Dotar a las máquinas de la capacidad de ver e interpretar lo que ven, como lo haría un humano, es la aspiración de las tecnologías que se engloban bajo el nombre de Computer Vision. Estas tecnologías involucran la captura, el procesamiento y el análisis de imágenes del mundo real para permitir que las máquinas extraigan información contextual del mundo físico. Nuestra propuesta tiene en cuenta todas las fases del proceso. La primera es la selección de los dispositivos de captura de forma que podamos disponer de imágenes de calidad. Cuando hablamos de dispositivos nos referimos no solo a cámaras convencionales, sino también a sistemas que nos permiten ver más allá del visible, como espectroscopía, que nos da información de la composición química. En el procesamiento posterior de las imágenes para extraer características relevantes es donde entra en juego la inteligencia artificial y los modelos de Deep Learning que tratan de emular cómo aprende un humano, es decir, en base a ejemplos. En esta línea cubrimos toda la gestión del ciclo de vida de los modelos, desde su desarrollo hasta su despliegue, monitorización y mantenimiento, con el objetivo de disponer de modelos cada vez mejores. En definitiva, se trata de sustituir los análisis visuales hechos por personas por análisis automatizados para mejorar la eficiencia y hacerlos más rápidos y más objetivos.